que tal amigos bienvenidos de nuevo a mi canal en esta oportunidad voy a enseñar a cómo colocar un índice de figuras al estilo ingeniería como pueden observar aquí tengo un trabajo que presentar y he colocado aquí una figura y por acá está la otra bien en esta figura que pueden ver no es sacada de internet yo lo he hecho porque no encontré una figura exacta así que tuve que dibujarla entonces para generar automáticamente el índice de figuras primero debemos colocar un título de imagen y posteriormente ir a referencias y generar automáticamente el índice de figuras así que lo primero que vamos a hacer es colocarle un título le damos clic procedemos a darle en clic insertar título ven ahí sale figura 1 y colocamos un título en este caso de acuerdo a la premisa que vemos aquí que voy a colocar tubo de diámetro de aquí pueden seleccionar que salga encima o debajo de la figura en este caso voy a a colocar debajo y aceptar bien una vez que está ahí procedemos a editar cambiamos a times new roman letra 12 bien una vez que está ahí vamos a proceder a colocarle ahí fuente propia debido a que el creador de la imagen ha sido yo no lo van a poder encontrar en ninguna parte porque yo lo he dibujado así que fuente propia bien una vez que tenemos esto vamos a la segunda imagen que está aquí esta imagen también la he sacado de un pdf pero que me enviaron pero primero vamos a insertar de un título figura 2 vamos a colocarle de acuerdo a la premisa 2 una vez que esté ahí procedemos a editar de la misma manera times new roman y 12 siguiendo pues las normas zapa ahí está bien yo pondría así porque yo lo encontré y me habla de virtual no lo encontré en internet nada de eso así que pondré eso bien ahora lo que vamos a hacer es ir al principio vamos a dar ahí un ente y vamos a escribir índice de figuras vamos a dar un ente y vamos a ir a referencias y le vamos a dar a insertar tabla de ilustraciones aparece esta ventana donde podemos observar aquí la vista preliminar de cómo va a salir nuestra figura de que podemos elegir ecuaciones figuras y tablas en este caso o el voy a elegir de figuras y voy a darle a aceptar, como pueden observar automáticamente va a aparecer la figura, el nombre de la figura y la página en donde se encuentra, en este caso en la página 1 vamos a encontrar la figura con su respectivo nombre aquí, ahí está y en la página 4 encontramos la segunda figura, vamos a la página 4 y la encontramos, ahí dice página 4 si pueden observar, la segunda figura, esto es totalmente automático de Word así que no necesitamos escribirlo porque si tuviéramos 10 imágenes o 15 imágenes, colocarlas uno por uno y ver la página en donde está, pues sería un poco trabajoso, no complicado pero trabajoso, entonces siguiendo estos pasos pues van a salir automáticamente las imágenes lo cual nos ahorra tiempo, bien ya que tenemos hasta aquí, pues podemos observar aquí bastantes ecuaciones así que podríamos también hacer un índice de ecuaciones, entonces ven aquí que tengo demasiadas ecuaciones así que voy a elegir las más importantes, a ver en este caso voy a elegir esta de acá que es importante para mí, entonces para generar automáticamente el índice de ecuaciones primero debemos colocar un título de la ecuación y posteriormente ir a referencias y generar el índice de ecuaciones, así que lo que voy a hacer es darle clic a un costado de la ecuación y voy a dar un enter, enter, voy a insertar título, ven aquí que me sale esta ventana que es la misma que me salía antes pero, ojo, tienen que ver aquí que dice figura, si le dan a figura pues va a aparecer en el índice de figuras, así que tienen que cambiarlo, así que vamos a darle aquí y le vamos a cambiar a ecuación, a una vez que estamos en ecuación ya podemos escribir nuestro título, en este caso voy a escribir, bien y vamos a colocarle aceptar, lo mismo, times new roman 12, ahí está, vamos a buscar otra, yo necesito ahora el caudal, bien aquí está el caudal, así que doy un clic al costado de la ecuación, doy un enter, vamos a referencias, insertar título y vamos a verificar que estemos en ecuación, ahí dice ecuación 2, damos un espacio y escribimos el título, aceptamos, aquí podemos corregir la ecuación, no hay ningún problema, vamos a inicio, colocamos en medio, times new roman 12, ahí está, aquí también es importante que vamos a retroceder aquí para que me quede espacio de colocar aquí mi título, mi ecuación, estamos aquí, damos un enter, bien, vamos a referencias y lo mismo, ecuación 3, espacio, y vamos a colocar, aceptamos, bien, vamos a ir al último, para colocar la última ecuación, justamente aquí, y vamos a darle un enter, a referencias, y colocaríamos nuestro último título que sería, bien, y le damos a aceptar, y lo mismo, bien, una vez que ya hemos nombrado las ecuaciones que ustedes consideren importantes, pues vamos a ir al inicio, pues vamos a ir al inicio, vamos a colocar, índice de ecuaciones, bien, una vez que estamos ahí, damos un enter, vamos a referencias, y vamos a colocar, insertar tabla de ilustraciones, nos aparece la misma tabla, la vez pasada, o bueno, había enseñado sobre la figura, entonces, ahora vamos a cambiar a, ecuación, y vamos a darle a aceptar, y como pueden observar, ahí aparecen todas las ecuaciones que había nombrado, si recuerdan, cuando nombré la ecuación, estaba en inglés, me salía, ecuación, pero yo lo cambié a español, aquí decía ecuación, y no hay ningún problema, igual sale aquí, pueden observar, entonces no hay ningún problema, entonces, de esa manera, es como podemos insertar el índice de figuras, y el índice de ecuaciones, también podemos insertar aquí, tablas, bien, hay tres opciones, ecuaciones, figuras y tablas, pero, no he considerado ninguna tabla, en mi trabajo, así que pues, me va a salir que no se encontraron ninguna tabla, si yo coloco aquí, me va a salir, no se encontraron ninguna tabla, entonces está de más, entonces, hasta ahí, sería este, bueno, este tutorial, espero que les haya servido, que haya sido bastante informativo, y que les haya ayudado bastante, y bien, hasta aquí el vídeo de hoy, no se olviden de dejar su like, de suscribirse al canal, y nos vemos en otro vídeo, no se olviden, las gracias, Gracias por ver el video.